¿Qué pasó? Sí, me fue excelente en la escuela. Ya, ya. Sí, hasta le estoy echando calabazas y, oye, a ver, ¿qué más le echo? No le hagas como siempre y come, mi amor, por eso estás tan flaca. Ay, mamá, ya te dije que sí voy a comer. Ok. Oye, ¿y tu padre? A ver, pásame. Te lo paso. Va, espérame. ¿Te hablan? ¿Mamá? Dile que no estoy. Papá, aquí está el teléfono, te escucho. ¿Qué quieres? ¿Por qué no querías hablar conmigo, eh? ¿Tomaste? Es eso, ¿verdad? No, eres increíble, Rubén, me lo prometiste. Me dijiste que no ibas a volver a tomar y estás sin chamba y te la pasas de vago y tomando todo el día. ¿Por qué no te callas, mujer? Habla sin saber, ya me hartaste. Jazmín, tráeme otra cerveza. Te quieren ver agachado, caído, estas malditas viejas. ¿No crees que mamá está bien? Ya no tienes que tomar tanto, papá. No empieces tú también. A ver, siéntate aquí conmigo, como cuando eras pequeña. Ay, es que no sé, siento que está mal. A ver, a ver, no empieces tú también, por favor, ¿sí? ¿Acaso no soy el hombre de la casa? Aquí se hace lo que yo digo, ¿me entendiste? Y ahora calladita, que quiero cenar tranquilo. Espera, ay, la sopa de fideos se está quemando. ¿Quieres tantita? Me quedó buenísima. ¿Quieres tantita? ¿Quieres tantita? Gracias por ver el video. ¿Qué haces? Nada. Estaba viendo cómo estaba Jazmín. ¿Por qué no iba a estar bien? ¿O qué pasó? ¿Hay algún problema? No, ninguno. Ya se te bajó la borrachera, ¿verdad? Pues qué bien, porque tú y yo tenemos que hablar ahorita. No es posible que no hagas nada en todo el día, Rubén. Te la pasas aquí encerrado emborrachándote. Ya te expliqué que la empresa tiene problemas para conseguir los permisos de construcción. ¿Qué quieres que haga? Está suspendida la obra. OK, ¿y cuál es tu plan? ¿Eh? ¿Quedarte cruzado de brazos en lo que aparecen los dichosos permisos? Rubén, mientras no te estén pagando, tú tienes que salir y buscar chamba. Son años los que llevo con esta empresa y no la pienso dejar así porque sí. Son más años los que llevas conmigo y sin embargo a mí no me ayudas. ¿A mí sí me puedes hacer a un lado? ¿Qué quieres decir? No te hagas, Rubén. Para eso sí eres muy buena. Para hacerme sentir poco hombre. Te la pasas criticando todo lo que hago y lo que dejo de hacer. Ya ni siquiera me tocas. Mi amor, ¿qué pasa? ¿Ya no me deseas? Ya no te gustó, Rubén. Yo soy tu esposa. Mi amor, si no te abres conmigo, si no confías en mí, ¿en quién? No puedo. ¿Qué pasa, Rubén? ¿Qué pasa, Rubén? No, no, no tengo hambre. Tengo sueño. No, bueno, no se puede estudiar con el estómago vacío. No, sí. Es que yo tengo un examen de mate y se me quitó el hambre. Con mayor razón, mi amor. ¿Me ayudas? Sí. Tengo que empezar. Con mayor razón tienes que... Si quieres que te vaya bien, tienes que comer. Mamá, eres mi mamá, no mi doctora. No, pues como soy doctora, sé lo que te conviene, Jazmín. ¿Por qué papá está dormido en el sillón? Lo que pasa es que tu papá... Tu papá ronca mucho, mi amor, y entonces yo luego no puedo pegar el ojo en toda la noche, entonces me dio chance de dormirme sola. ¿Te acuerdas cuando me tenía cinco horas sentada en el sillón diciendo que si desee una mentira me iba a crecer la nariz y no sé qué? No te pases de lista y come, que se te va a hacer tarde. Pero es que no me gusta el huevo. Hablando de tarde, mi amor, no voy a tener que quedar en la noche en el hospital. Llego mañana en el desayuno, ¿ok? Te voy a dejar comida hecha y por favor me mantienes informada. ¿Me cuentas cómo te fue en el examen? Jazmín, te estoy hablando. Te estoy escuchando. No, mi amor, te la pasas pegada a ese celular. Mi amor, yo sé que he pasado muchísimo tiempo fuera de casa y que casi no he podido estar contigo, mi amor, pero es que son muy importantes estas horas extras en el hospital, ¿me entiendes? Sí, yo entiendo, está bien. Eres un sol. Mami, ¿despeinaste? Ay, no. Dime la verdad, dime la verdad. Mi amor, estás guapísima. ¿Por qué te importa tanto ir guapa a la escuela? ¿De cuándo acá? Me gusta verme bien. ¿Cómo se llama el chavo? ¿Cuál chavo? Ay, ¿cuál chavo? Mario es solo mi amigo. Mario. Mario, pues estás muy chiquita. Es que te me vas despacito con ese tal Mario, ¿eh? Oye, ¿tú sabes los que me gustan? Ajá. No, eran los grandes. Te los traje especialmente a ti, mi amor. Qué hermosa eres, Jasmine. Ay, todo cursi. Qué lindo, Mario. ¿Por qué no tocas? ¿Y desde cuándo cierras la puerta? ¿Para qué la cerraste? Estaba haciendo, Andrea. Mientes. ¿Qué? Estabas perdiendo el tiempo con tu estúpido celular. A ver, déjame ver con quién hablabas. ¿Qué estabas dejando con Andrea? De matemáticas y así. Esta es mi casa. Y en mi casa no se cierran las puertas, ¿entendiste? Papá, este es mi cuarto y no tienes por qué hablarme así. Ya no soy una niña. Cállate. Con mayor razón. No quiero que andes haciendo porquerías con la puerta cerrada. ¿Porquerías? Papá, ¿qué estás diciendo? ¿Estuviste tomando? ¿Y a ti qué escuencla? Es igual a la diosa de tu madre. ¡No! 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 Mi manera de pedirte disculpas. Lo siento, hija. No pasó nada, papá. ¿Está bien? No, claro que sí. Y de verdad lo siento. Eres lo que más amo en este mundo, hija. Bueno, ahora siéntate. Voy por la comida que dejó tu madre. ¿Te ayudo en algo? No, gracias. Mejor que en un restaurante, ¿no crees? Gracias. Bueno, y cuéntame. ¿Te fue bien en el examen ese de matemáticas? Sí, saqué 9.8. Ah, pues ¿sabes qué? Como premio. Tengo un regalo para ti. A ver. No, no puedo decirte por qué, sino qué chiste tiene. Deja de ser sorpresa. No, ya enséñamelo. Son los que te pedí. Mil gracias. Para que no creas que tu padre no te comprende o es malo. Se ven súper cómodos. Bueno, ¿en qué? ¿No me vas a agradecer? Un abrazo, un besito, ¿no? Muchas gracias. Ya suéltame. Hijita, te amo. Yo también, pero se está enfriando la comida. Se está enfriando la comida. ¿Te gustó el color? Sí. Había blancos, pero me parecieron mejor esos. El rojo es mi color favorito y solo falta que me compres celular más modelo. Ay, está salvo, papá. Ay, bueno. Está bien, bonita. No te apures. Mi Jazmín. ¿Estás bien? Contigo a mi lado. Papá, me estás salvo. Siempre. Ya voy a acabar. Papá. Papá. Eres tan hermosa, hija. Tan, tan pura. Papá, estás muy raro. Ya me voy a mi cuarto. Papá. ¿Qué haces, papá? Papá. Papá. ¿Qué haces? ¡Jazmín! Hola, Jazmín. ¿Qué tienes? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué pasó, Rubén? Nada, Victoria. ¿Qué haces aquí hasta ahora? Ayer te dije que iba a pasar porque iba a andar por aquí. ¿Qué no te acuerdas? ¿Pero por qué lloras, Jazmín? Me peleé con una amiga. ¿Y sigues sin trabajo, Rubén? Nada más es una pausa. Bueno, yo sé, pero a lo mejor puedes venir a trabajar conmigo en la fábrica. Siempre estamos buscando gente de confianza. Mira, 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 cuando necesite tu ayuda, te aviso, ¿ok? Está bien, ya. Pero bueno, ¿por qué estaba llorando, Jazmín? Estoy segura de que me mintió. ¿Y por qué habría de mentirte? Pues no sé, dímelo tú, Rubén. No sé. A ver, tú y yo pasamos por un infierno cuando éramos chicos y por eso puedo reconocer el miedo que vi en los ojos de tu hija. No sé de qué hablas, Victoria. Y si estás insonando lo que quiero, mejor lárgate de mi casa. ¿Qué vienes de aquí a acusarme de qué o qué? ¿En mi casa? A ver, ¿sí te puedes calmar? Porque, o sea, si no se puede platicar. Esta es mi casa. Y aquí hago lo que se me da mi regalada gana. ¿Y sabes qué? Cuando tengas hijos últimamente, a lo mejor te aceptaré un consejo. Pero mientras, cállate. Eres un imbécil. ¿Cómo puedes decirme eso? Y tú sí puedes decir lo que te venga en gana, pero yo no. Rubén, por favor, prométeme que Jazmín está bien. Prométemelo. Obvio, hermanita. ¿Cómo puedes dudar de mí? ¿Cómo puedes siquiera imaginarte algo así? Yo sería incapaz. Me ofende que lo pienses. Perdóname. Mira, yo sé que no soy ejemplo de nada, pero de eso te juro que sería incapaz. Es que, aunque ya haya perdonado y haya dejado el pesado atrás, pues, vuelve a cada rato y, no sé, supongo que las heridas se cierran, pero las cicatrices jamás desaparecen. ¿Qué? ¿Me quieres, hijita? ¿Me quieres? ¿Quieres a tu papi? Entonces, no quieres que nada malo me pase, ¿verdad? Qué bueno. Porque si le dices a tu mami o a quien sea, me mato. Sí, chiquita. Me mato. Oye, ¿y cómo te fue ayer en el examen de matemáticas? ¿Eh? Sí, ¿qué cómo te fue en el examen de ayer de matemáticas? Muchas gracias. Gracias.